Ponte en mi lugar, aquí me encuentro solo Soñando con mi tierra y tu amor Muriendo poco a poco No lo pienses más Y como golondrina Comienza por el aire a volar Y acércate a mi vida Por el mar verás Alegres gaviotas Cantando sin dejar de cantar Saltando de olenguola Por el cielo habrá Palomas y luceros Que te acompañan y dirán La Negra Salsa punto com Yo que te quiero De México a California vendrá Para estar conmigo Cuando mañana amanezca otra vez Se tendré en mis brazos Y en un beso yo te diré Cuanto te he extrañado De México a California vendrá Para estar conmigo Cuando mañana amanezca otra vez Se tendré en mis brazos Y en un beso yo te diré Cuanto te he extrañado Esa es la guitarra Que llega al alma Lanegra Salsa punto com Ponte en mi lugar Aquí me encuentro solo Soñando con mi tierra y tu amor Muriendo poco a poco No lo pienses más Y como golondrina Comienza por el aire a volar Y acércate a mi vida De México a California vendrá Para estar conmigo Cuando mañana amanezca otra vez Se tendré en mis brazos Que tendré en mis brazos Y en un beso yo te diré Cuanto te he extrañado 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 Muriendo poco a poco En mi lugar En mi lugar Aquí me encuentro solo Aquí me encuentro solo Soñando con mi tierra y tu amor Muriendo poco a poco Soñando con mi tierra